Dani, hoy los valores de la gira Movistar Megacracks llegan hasta aquí, hasta el Colegio Santa Marca de Madrid. ¿Cómo lo estáis pasando en esta mañana? Bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Siempre venir aquí, ver la cara de los chavales, de los críos, de las niñas, de alegría, ¿no? Cuando los ven, cómo se emocionan, cómo se levantan del asiento, eso para nosotros es muy reconfortable y la verdad que está siendo una mañana muy divertida. Además, ha terminado la temporada, pero ¿seguís disfrutando del futsal? ¿Y de qué manera? Sí, la temporada ha acabado, pero bueno, siempre estas cosas son actos en los que los jugadores nos encantan, nos sentimos muy queridos sobre todo y bueno, a pesar de que la temporada haya acabado, nosotros estamos siempre dispuestos para dar felicidad a todos los niños. ¿Qué es lo que dicen los niños a vuestra llegada? Pues la verdad que lo que expresan es alegría, como ilusión, sobre todo ilusión y bueno, eso es lo que nos trae a nosotros y nos lo meten, nos lo inyectan dentro del cuerpo también. La verdad que es una auténtica gozada los recibimientos que nos están haciendo. Muchas gracias, Dani, y a seguir disfrutando. Muchas gracias. 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 Gracias.